España se ha posicionado como un referente mundial en infraestructuras ferroviarias. Así, el Metro de Madrid, con 100 años de experiencia, se caracteriza por su organización y manera de implementar tecnologías. Silvia Roldán, CEO de Metro, nos habla en esta entrevista sobre los desafíos que enfrenta la empresa y cómo se prepara para mantener su liderazgo en el sector. A través de sus respuestas, conocerás la cultura del esfuerzo y el compromiso que caracteriza a esta empresa de transporte. Silvia, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo. Vamos a aprovechar para hablar del Metro de Madrid, de la parte más ingenieril, más operativa, pero también vamos a aprovechar para hablar del desarrollo de los ingenieros, de la situación actual, de las perspectivas, para hablar del futuro. No sé si presentarte a ti o que te presentes tú misma. Lo que yo sí sé es que eres una ingeniera de carrera, que has tenido una experiencia dilatada en el ámbito del ferrocarril, que has estado en Ineco, que has estado en Adif, que has estado en Metro, en Metro, y que tienes un gusto, una experiencia muy dilatada dentro del sector. Y me encanta que una entidad tan importante como el Metro esté presidida por una persona que, aparte de poder gestionar una institución, un organismo público como este, le encante y conozca la parte más técnica. Háblanos de ti. Oye, lo primero, gracias por darme la oportunidad de tener con vosotros esta entrevista, que para mí es un lujazo. Porque, primero, por recibiros en nuestra casa, en Metro, y segundo, porque me dais la oportunidad de hablar de las dos cosas que son mis pasiones, la ingeniería y Metro, o sea, el ferrocarril, con lo cual, para mí, esto es un lujo. Bueno, pues yo soy Silvia Roldán, soy actualmente consejera delegada de Metro de Madrid, pero hace ya, bueno, pues unos cuantos años, mucho más de lo que yo quisiera, pues decidí estudiar Ingeniería Industrial. Yo estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid, con la especialidad de Automática y Electrónica. O sea, a mí siempre, desde muy pequeñita, me gustaba andar cacharreando, y además de voltio pequeñito, como digo yo, no de voltio grande, ¿no? Yo el voltio pequeño, ese que te da cosquillita, nada más, pero no te asusta. Y entonces, tuve muy, muy, muy claro que quería estudiar Automática y Electrónica. Y luego, es verdad que he tenido la maravillosa suerte de que nada más terminar, bueno, incluso antes de acabar la carrera, ya empiezo a trabajar como becaria en el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, donde tengo la oportunidad de empezar a trabajar supervisando los primeros proyectos que se hicieron en ese momento de reactivación de la alta velocidad española. La alta velocidad en España se construye una primera fase con el Madrid-Sevilla, en torno al año 92, se para y luego se vuelve a retomar la construcción con ese primer tramo que se hizo del Madrid-Lerida. Bueno, pues ahí es cuando tengo la oportunidad de empezar a trabajar con los proyectos de energía, de subestaciones, de esas primeras tres subestaciones que se construyeron y ya me engancha el sector de la energía unido al sector del transporte y el ferrocarril y a partir de ahí toda mi carrera ha sido eso, ha sido el sector del ferrocarril, siempre sobre vías. Y sientes que en cierto modo también estuviste en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es decir, un país que apostó por la más avanzada tecnología dentro del transporte, apostando por alta velocidad ferroviaria y llegando a ser uno de los líderes mundiales y que tú tuvieras la oportunidad de poder desarrollarte, aprender y dar lo mejor de ti en ese momento. La verdad es que, como todo en la vida, hay que tener suerte y saber aprovechar el momento. En ese instante, pues estábamos hablando, fíjate, estamos hablando del año casi 2000, 90, sí, no, antes, antes, un poquito antes. Se empieza a apostar por recuperar de nuevo la alta velocidad en España. En ese momento, además, llegan muchos fondos de la Unión Europea para ayudar a la construcción de la alta velocidad y ahí había una hornada de ingenieros que según salíamos, pues había mucho trabajo, teníamos la oportunidad de trabajar en este sector. Fíjate, casi todos mis compañeros de la universidad, que somos un grupo, además, muy grande, que todavía no seguimos viendo, casi todos, más o menos, terminamos trabajando de una manera u otra relacionados con el sector del ferrocarril. Y entonces, pues bueno, fue a aprovechar ese momento, esa oportunidad. Era difícil decir que no, ¿eh? O sea, proyectos tan apetecibles, tan grandes, o sea, dirigir proyectos nada más, salir de la universidad, de ese tamaño, con esa importancia, bueno, era algo muy apetecible, difícil decir que no. Enhorabuena por haber aprendido tanto y haber aportado tanto durante todos estos años y que todo ese bagaje haya llevado a que estos últimos casi cuatro años estés presidiendo el Metro de Madrid. Me gustaría que habláramos un poco del Metro de Madrid y que casi empezáramos, si te parece bien, no sé si te pongo un aprieto, que me cuentes algún episodio histórico que te llame la atención, que a lo mejor se salga un poco del ámbito más técnico, más ingenieril, pero que nos diga algo humano del Metro de Madrid. Pues mira, a ver, esta empresa es increíble, o sea, esa es la definición, es increíble y es increíble sobre todo por lo que significa la marca, por lo que significa nuestro logo, lo que significa Metro para no solamente los ciudadanos, sino también para los trabajadores de aquí. O sea, a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención, fíjate, en estas Navidades hicimos una jornada de puertas abiertas para las familias, porque como el edificio es muy nuevo, decidimos que íbamos a invitar a los trabajadores con sus familias, sus niños pequeñitos fundamentalmente, para que conocieran el edificio donde trabajaban papá o mamá. Hicimos esa jornada de puertas abiertas y fíjate, ¿sabes lo que me sorprendió? Que más que niños, lo que vinieron ese día fueron los trabajadores que venían con sus padres o abuelos, porque te contaban la historia de mira, es que yo fui taquillera o yo trabajé en depósito hace muchos años, estoy jubilado y mis hijos, mis nietos siguen trabajando en la empresa. Entonces te das cuenta de que es una empresa que además es que se lleva en la sangre, o sea, es como una empresa en la que las familias desean estar trabajando aquí porque la sienten como una cosa más de su vida familiar. Entonces yo creo que ese es el secreto que tiene esta empresa también, el sentimiento de que es una cosa nuestra, de los madrileños y muy, muy de Madrid, dentro de Madrid. Más de 100 años, yo creo que fueron visionarios hace 100 años cómo era la técnica, cómo era el mundo, cómo se movía y que ya se plantearan hace más de 100 años hacer un transporte de estas características, hacerlo subterráneo, porque el metro de Madrid, vamos a hablar un poco también de las magnitudes del metro de Madrid. Tiene una tipología de metro donde la mayor parte es subterráneo, tiene una de las mayores longitudes del mundo también. Cuéntanos un poco, así magnitudes. En datos generales, efectivamente, se nace en el año 1919 esa primera línea que empieza a funcionar con apenas 4 kilómetros, un poquito menos de 4 kilómetros y 8 estaciones. La novedad en ese momento, que es una empresa absolutamente disruptiva, es que por una parte es movimiento subterráneo, se proyecta para que la movilidad sea bajo tierra y, segundo, 100% eléctrica. En ese momento, ya nace como una de las empresas más sostenibles, apostando por la sostenibilidad, porque se mueve con energía eléctrica, tracción eléctrica. Otra de las cosas también que llama mucho la atención es que nace como una empresa privada. Yo, como siempre digo, nuestro Business Angel, nuestro primer Business Angel fue Alfonso XIII. O sea, nace como una startup, ahora que está tan de moda, luego se convirtió en un unicornio, pero nace con una inversión de Alfonso XIII en ese momento, que es el que ve claramente que es una apuesta por Madrid clarísima, súper disruptiva y súper importante y es el primero que pone ese importe, esa parte de inversión necesaria para poner en marcha la compañía. Fue el que traccionó al resto de inversores. Con lo cual, nace como una empresa privada, luego de venir en los 100 años de historia, pues se termina, por supuesto, siendo una empresa pública. Pero bueno, en ese primer momento fue súper visionario Alfonso XIII por apoyar y apostar la idea de estos ingenieros tan importante que hubo en el año 1919. ¿Y hoy qué somos? Pues fíjate, somos una empresa que tenemos más de 302 estaciones, exactamente 302 estaciones, 249 físicas, si se cuentan en mapa, porque los ferroviarios contamos las estaciones por el número de líneas que pasan por ellas. Eso es una de las cosas, todos los ferroviarios hacemos eso. 302 estaciones, 294 kilómetros de red y un presupuesto anual que supera los 1.000 millones de euros en gestión. Hablamos de una empresa con más de 7.000 trabajadores hoy, o sea, que es una empresa de una de las empresas más importantes que tiene la Comunidad de Madrid. Y sí, sin duda, somos uno de los metros referentes casi a nivel internacional, por muchas cosas, porque somos un metro de muchos años, más de 100 años de historia, pero un metro que nunca deja de mirar en la innovación, de ser disruptivo, de ser moderno, de intentar avanzar e ir siempre mejorando el servicio que damos a los ciudadanos. Yo te voy a hacer este juicio desde el punto de vista del usuario, no desde el punto de vista ingenieril. Como usuario de Metro de Madrid y que he visitado por mi trabajo otras capitales y también he conocido otros metros porque me he tenido que transportar en ellos. Es verdad que hay varias características que yo observo como usuario en el Metro de Madrid y lo vengo observando mucho tiempo. La claridad, la sencillez de poder ubicarte muy rápidamente. Tú, cuando vienen personas del extranjero y van a utilizar el Metro de Madrid, qué importante es en ese momento que ellos puedan manejarse y no se sientan perdidos. La limpieza, el orden, la sensación de confort y de tranquilidad dentro del Metro que, en otros metros de países muy avanzados, yo personalmente no he experimentado. Ahora hablaremos de qué metros, según tu opinión, a ti te gustan más y consideras que están más a la vanguardia, porque yo te hablo de metros muy históricos, de grandes capitales mundiales que yo he visitado y pues he pasado un mal rato y es algo un poco inaudito. En cambio en Madrid es verdad que siempre, siempre me he encontrado a gusto, el Metro siempre funciona, los españoles que nos hemos vuelto muy exigentes a veces no valoramos las cosas que siempre funcionan, que hacen lo que tienen que hacer y no nos damos cuenta que en otros lugares del mundo las cosas fallan y que sólo el hecho de que nunca fallen ya genera o conlleva un trabajo extraordinario. Cuéntanos. Pues mira, a ver, sin duda uno de los elementos más referentes que tenemos nosotros en Metro de Madrid es el sistema de señalización, que no es una cosa que sea sencilla. O sea, el sistema de señalítica que tenemos es algo que hace muchos años se diseñó cuál era el protocolo de señalización que íbamos a implementar dentro de la empresa y todo, absolutamente todo, tiene su porqué. Los colores de las estaciones. Fijaros que las estaciones intermodales siempre tienden a tener un color blanco. O sea, las estaciones que tienen varias líneas y que son intermodales nos permiten, o permiten hacer intercambio entre distintas líneas, tienen un color blanco. Y toda la parte de señalítica, sin duda, es una de las referencias que tenemos a nivel mundial, porque efectivamente lo que genera es esa sencillez y esa facilidad para que el ciudadano se pueda mover. Pero no solamente eso, apostamos por la accesibilidad plena, intentamos avanzar cada vez, cada vez más, en que no solamente, o sea, que el Metro lo pueda utilizar cualquier ciudadano, sea cual sea su condición. O sea, nosotros lo que queremos es que todas las personas puedan utilizar el Metro y entonces trabajamos también y apostamos por incrementar esa facilidad en el uso del Metro. Limpieza, sin duda, limpieza, seguridad, luz. Yo digo que la luz, que es importantísimo, ¿no? Parece que pasa desapercibida, o pasa desapercibido, pero es una de las líneas que ha mantenido Metro de Madrid durante todos los años de historia que lleva. Antonio Palacios, que es nuestro arquitecto de cabecera, nuestro arquitecto de referencia, tenía una obsesión, que era la luz. Esa era la razón por la que en las primeras estaciones se coloca ese azulejo biselado de color blanco, que lo que hace es que refleja la luz y genera esa sensación lumínica que tenemos ahora mismo y que seguimos manteniendo en la red. Con lo cual, sí, hay señas de identidad que se han mantenido durante todos estos años y luego, por supuesto, apostamos mucho por el tema de seguridad, el tema de limpieza, intentamos ser regulares. Yo te diría, a ver, el secreto fundamentalmente es un exquisito mantenimiento, un exquisito cuidado de las instalaciones, una inversión en reposición de activos mantenida durante los años. Nosotros, año a año, hacemos una inversión en torno a los 120 millones, 140 millones en reposición de activos y es esencial, es vital. O sea, las infraestructuras, el secreto es mantenerlas, es mantenerlas y hacer esa inversión en reposición de activos para ir mejorando y para ir solucionando esos problemas que, bueno, tarde o temprano aparecen y es necesario, sobre todo, asegurarnos esa regularidad para nuestros usuarios. Vamos a hablar un momentito sobre tu perfil como profesional de la ingeniería, como ingeniera. Estudias ingeniería industrial, empiezas como becaria en el Consejo del Colegio de Ingenieros Industriales, luego pasas a INECO, que es una gran ingeniería nacional muy enfocada al ámbito ferroviario y luego entras en ADIF, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias. Es decir, ya desarrollas una carrera totalmente enfocada al ámbito ferroviario. Te voy a preguntar varias cosas y que me cuentes y que tu testimonio, tu experiencia, tu aprendizaje pueda servir de referencia para otras personas que puedan verse reflejadas en ti y que puedan ver un posible camino futuro de desarrollo. Cuando tú empezabas los primeros años en INECO, por ejemplo, que estabas en planificación y diseño de líneas ferroviarias ya posiblemente a alta velocidad, imaginabas unos pocos años después estar donde estás hoy, ¿has llegado o estás en camino? A ver, yo no lo imaginaba. O sea, a mí me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo y la parte de... Pero nunca, nunca tienes esa visión de hacia dónde puedes llegar. Yo sí que es verdad que tengo el privilegio y he sido una afortunada. O sea, porque terminar una carrera como la mía y tener la oportunidad de poder trabajar en proyectos tan increíbles como los que hemos podido desarrollar en España, es que España tenía un boom de construcción de alta velocidad. O sea, nos hemos convertido en pioneros en el sector ferroviario. O sea, yo lo digo muy alto porque parece... Muchas veces tendemos a complejarnos, ¿no? Y yo digo que es que España es referente. Es que España tiene los mejores profesionales a nivel mundial en el sector ferroviario. O sea, y exportamos mucho de lo que hemos aprendido, ¿no? Yo tuve mucha suerte, tuve proyectos súper apasionantes. Empecé a trabajar con la parte de subestaciones, catenaria, telemandos de energía, que es, bueno, pues como digo yo, la última parte cuando se construye la alta velocidad, ¿no? Casi éramos de las tecnologías de las últimas que llegaban. Y muchísima suerte en la parte de mantenimiento. Trabajé muchos años en mantenimiento. El mantenimiento es un área muy importante para los ingenieros porque es donde te formas realmente, es donde aprendes la técnica, es donde aprendes la resolución de las incidencias, es donde aprendes cómo se corrigen los errores a la hora de llevarlos a proyecto. Con lo cual, a mí la época de mantenimiento me pareció fascinante y aprendí muchísimo. He tenido la suerte también de estar rodeada de profesionales que me han acompañado, me han enseñado. Bueno, pues es que yo, me encanta mi trabajo, es que no lo puedo evitar. O sea, a mí me gusta muchísimo. O sea, el sector es apasionante, pero es que el sector de la movilidad, y ahora es un poco el mensaje positivo, ¿no? El sector del ferrocarril, el sector de la movilidad, suena así como un poco, uff, no es cool, no moderno, ¿no? O sea, yo le digo a la gente joven, le digo, chicos, estudiar una ingeniería, este sector es increíble, es apasionante, es que el futuro, el futuro de la transformación digital, el futuro digital está aquí, está en este sector. O sea, movemos tantas empresas y tenemos tanto impacto en la sociedad. La movilidad es un elemento tan importante en las ciudades, y es que ahora mismo estamos moviéndonos en una revolución industrial nueva, que es la época de la transformación digital, ¿no? Entonces, claro, yo les digo, es que nada, o sea, no es que sea cool, es que es el futuro, o sea, es que es el futuro, y los ingenieros estamos formados para poder trabajar en esta nueva revolución. Con lo cual, a mí me parece que tenemos que cambiar un poco el mensaje, ¿no? Parece que a los ingenieros nada más es de ponerse las gotas, el chaleco, irse a la obra, no, también, pero un ingeniero es que trabaja en miles de sitios, o sea, los ingenieros tenemos la oportunidad de tener una formación que podemos trabajar en miles de sitios de una manera muy transversal, ¿no? Con lo cual, a mí sí que es, no sé de qué manera podemos ayudar a que la gente joven diga, oye, pues mira, esta carrera mola, tiene que ser una opción, ¿no?, para poder estudiarla. ¿Y qué sientes que está pasando dentro del ámbito de la profesión y de las ingenierías? Que yo creo que ahora, aparentemente, resulta una salida menos atractiva para la gente joven e incluso para las mujeres. Yo cuando estudiaba ingeniería de caminos, te comentaba antes que yo creo que terminamos un 20% de mujeres o un 25% y un 80% de hombres. Yo estaba totalmente convencido que digo, bueno, seguro que 25 años después estamos equilibrados, ¿no? Lo sentía, ¿por qué? Porque yo creo que las mujeres son muy buenas ingenieras, son... Entonces, ¿es la profesión la que no atrae a las mujeres? ¿Es el desarrollo posterior el que no las atrae? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? La pregunta es muy difícil, ¿eh? O sea, que... de poder contestarte. Yo creo que es verdad que la ingeniería no resulta atractiva o no sé qué es lo que hemos hecho que no resulta atractiva para la gente joven. Yo... es cierto que es verdad que en las universidades seguimos teniendo en torno al 30% de presencia de mujeres. Mira, yo te doy los datos de Metro. En Metro... somos un 25% de mujeres las que trabajamos dentro de la empresa. Es verdad que los puestos de dirección te encuentras entre el 25% y 30% de presencia de mujeres, pero tenemos mucho problema en otra serie de profesiones o de puestos dentro de la empresa. Maquinistas, jefes de mantenimiento o responsables de mantenimiento, los porcentajes ya se bajan mucho. Estamos hablando que en mantenimiento estamos en torno al 7-8% de presencia de mujeres. Entonces, no solamente es la ingeniería. También son, por ejemplo, las formaciones profesionales. Todo lo relacionado con la electrónica, la electricidad... pues parece que no resulta atractivo, ¿no? Para las mujeres. ¿Hay un problema? Sí, pero hay un problema de talento en general. Tú hablas con cualquier empresa y todas te dicen que es que realmente el problema... tenemos un problema en captación de talento. No sé qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero tenemos problemas en formar a la gente en las nuevas tecnologías y en cómo... y en los perfiles que se necesitan. De hecho, bueno, en las empresas hay una... ahora se roba talento de una empresa a otra de una manera muy importante. Y en el sector del ferrocarril pasa lo mismo. Bueno, no sé qué decirte. No sé cómo conseguir hacer atractivas estas profesiones. Yo creo que, pues quizá, llevándolas más al terreno pues de lo normal, ¿no? Y contando lo bonito que es poder cambiar la vida de los ciudadanos, el poder trabajar en una empresa como esta o como cualquiera otra, o cualquier otra, ¿no? En el que la ingeniería es importante y que... y sobre todo que la gente joven entienda que, bueno, que hay que trabajar, que hay que estudiar, pero que es una carrera que te da la posibilidad de estar trabajando en tantas cosas tan apasionantes. O sea, yo no me arrepiento ni un solo día del trabajo. Digo, yo no trabajo, digo, yo disfruto. O sea, yo vengo para mí, digo, en cada día aprender, estudiar y luego estar eso, ¿no? Constantemente formándote, porque esa es otra cosa importante. O sea, aquí no, no, no estudiamos, no terminas la carrera y dices, ya está, ya no necesito formarme más, ¿no? El mundo avanza tan rápidamente que necesitas estar formándote constantemente, porque si no, pierdes la oportunidad de poder seguir avanzando en tu trabajo, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es increíble poder estudiar algo en el que cada día estás pudiendo hacer cosas diferentes y encima formándote y aprendiéndote, aprendiendo cosas nuevas. Eso, eso ha cambiado radicalmente de cuando yo empecé a estudiar, yo creo que era más o menos el punto de inflexión entre un ingeniero de caminos en España de toda la vida, ya terminabas tu carrera, te colocabas en una gran constructora nacional o algo así y ya está, ya pues a trabajar, ¿no? Y a tener un buen trabajo durante el resto de tu vida. Yo creo que cuando, pues hace no tanto, 20, 25 años, empecé a notar ese tipo de cambios, es decir, no, cuidado porque ya no te va a servir solo el hecho que tengas una ingeniería en una universidad prestigiosa para tener éxito en tu labor profesional el resto de tu vida. Yo creo que los cambios son tan vertiginosos como tú dices, que tenemos que estar actualizándonos permanentemente, que posiblemente los conocimientos que adquirimos en la universidad se nos están quedando obsoletos, yo no sé si decirte en un periodo de cinco o siete años, posiblemente sí. Y de hecho, quiero preguntarte sobre lo que tú, por ejemplo, estudiaste en la universidad y luego lo que tú has necesitado para poder desarrollar labores de liderazgo, puestos más complejos, equipos más numerosos, proyectos más grandes, o sea, ¿qué has necesitado que no tenías? Mira, la ingeniería te da una capacidad de algo que es básicamente estructurarte la cabeza. Yo, a mí mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo se pueden formar las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, que esto va tan rápido, que no sabemos cuáles van a ser? Digo, no, digo, básicamente lo que tenemos que hacer es conseguirles estructurar la cabeza de tal manera para que estén preparados para lo que venga. Ya está. Eso es lo que te da la ingeniería. La ingeniería, tú lo sabes, que lo has estudiado, o sea, lo que te prepara es tu cabeza para resolver problemas de la manera más rápida, tener un pensamiento crítico muy rápido, en el cual tú seas capaz de hacer un análisis de los problemas o de las cosas que te sucedan y saber tomar decisiones también, analizando lo bueno, lo malo, los pros, los contras, pero sobre todo ese pensamiento crítico y esa manera de estructurar la resolución de los problemas. Eso es lo que te da la ingeniería, básicamente. O sea, tú dices, hombre, sí estudias cálculo infinitesimal, como digo yo, yo me acuerdo de cuando te ponías con los 747 o con los, yo que estudié la parte de electrónica, ¿no? Y ahora ya ni te acuerdas, pero te estructura la cabeza para solucionar los problemas. Yo creo que eso es lo que se ha mantenido durante toda mi vida profesional. Pero luego, sin duda, yo me tengo que estar actualizando constantemente. O sea, ahora te vienen las nuevas tecnologías y ahora los chicos jóvenes te hablan de blockchain, inteligencia artificial, Big Data, te hablan de una manera que yo no entiendo su lenguaje. Con lo cual, si yo quiero meterme en esto, entenderlo, saber cómo puedo utilizar estas nuevas herramientas y estas tecnologías dentro de tus procesos, tienes que estar formándote constantemente. O sea, la formación es algo que te tiene que acompañar toda la vida, pero yo creo que nos pasa a los ingenieros y pasa en cualquier profesión. O sea, el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Entonces es importante eso, ¿no? Tener la curiosidad. Tener la curiosidad constantemente de estar formándote, estudiándote, escuchando charlas. Y luego, bueno, pues es verdad que la experiencia es un grado y a medida que vas cumpliendo años y vas enfrentándote, pues a equipos más grandes, pues vas aprendiendo cómo gestionar, cómo liderarlos, o sea, cómo liderarlos, ¿no? Y yo, bueno, pues siempre digo que me siento la directora de orquesta de una orquesta que el secreto son ellos, son los músicos. O sea, yo lo único que hago es que les acompaño en este trabajo y todos somos importantes. Y luego decirte que no hay buen líder que no sea buena persona. Eso yo cada vez lo tengo más claro. O sea, y en un mundo tan cambiante como el que vivimos, en el que la tecnología va a venir a resolver o va a venir a hacer muchos de los procesos que ahora nosotros como líderes hacemos, yo creo que cada vez son más importantes todos los valores que como líder tienes que tener en una organización. Y eso sí que no los puede hacer una máquina. Por eso yo creo que es importante que el liderazgo vaya acompañado esto, ¿no? De buenas personas que sepan coger a su equipo y tratarle casi casi como si fuera tu familia. Yo puedo constatar, al menos en el espacio y el rato que hemos tenido antes y durante en esta conversación, yo puedo constatar que esa forma de actuar, de ser y de comportarse la transmites con total claridad. Que es algo que tu puesto no te está exigiendo, pero que tú aportas a tu puesto y es algo muy personal. O sea, cómo tratas a la gente, cómo nos has tratado a nosotros, cómo te diriges, la amabilidad y la cercanía que tienes, para mí es un valor humano y profesional pues muy, muy destacable. Te felicito por ello, de verdad. Y quiero también constatar, porque queremos reflejar qué es lo que hace el metro, cuáles son las oportunidades profesionales y cuál es tu figura como ingeniera y tu desarrollo. Y para mí eso es un elemento que ya ha quedado clarísimo. Quería preguntarte que el Metro de Madrid está presente, tú personalmente estás presente, en la Asociación de Empresas Ferroviarias y de Metro de Latinoamérica, también en otras asociaciones internacionales. Me gustaría que nos contaras tu opinión sobre el posible desarrollo o necesidad de los metros en muchas capitales latinoamericanas, que evidentemente tienen una necesidad de mejora de la movilidad dentro de sus ciudades, para poder seguir creciendo en el futuro. ¿Qué os ha llegado a vosotros a Metro de Madrid o qué contacto tenéis con este tema? Mira, la verdad es que nosotros, con todos los metros de Latinoamérica, trabajamos de una manera súper estrecha. Tenemos el honor de presidir a la AMIS, que es la asociación, como decías, de metros y subterráneos de Latinoamérica, y trabajamos con ellos en todo lo que podemos. Por una parte aprendiendo mucho de ellos, pero también nosotros intentando transmitirles el conocimiento que nosotros tenemos. El metro es esencial en las ciudades, no hay forma de moverse de forma más sostenible que haciéndolo en metro, o sea, nosotros lo tenemos medido. Moverse en metro de Madrid supone contaminar casi, no llega, pero cuatro veces menos, 3,8, cuatro veces menos casi, que si lo utilizas en vehículo privado. Con lo cual, obviamente, es una forma de moverse más sostenible que hay en las ciudades. Creo que es incuestionable que trabajamos cada vez más pensando en que las ciudades tienen que ser sitios donde vivir, pero que sean sitios tremendamente sostenibles, las Smart Cities. Entonces, yo creo que el transporte público es lo que decimos el backbone de estas ciudades sostenibles. Nosotros hacemos un modo de transporte masivo, también es importante decirlo, ¿no? Y tenemos que trabajar en cómo vamos a juntarnos con el resto de modos de transporte para que la movilidad sea intermodal, para que el ciudadano pueda elegir la manera en la moverse de un punto a otro y además de la manera más sostenible posible. En eso tenemos que trabajar todos. Pero es incuestionable que hay que apostar por metro en las ciudades. ¿Cuál es el problema? Claro, depende un poco también de las ciudades, de ese suelo, ¿no? Hay muchas maneras de construir kilómetros de metro. Antes lo comentábamos, ¿no? El coste del kilómetro aéreo es aproximadamente en torno a los 15-18 millones. Si nos vamos a subterráneo podemos estar en torno a los 40-45 y depende también de la tipología del terreno. Con lo cual, obviamente, son inversiones muy grandes en las cuales, pues bueno, es importante la fuerza que tengan los países. Nosotros, como te digo, trabajamos con ellos, sobre todo en mucha parte de asesoría, asesoría técnica. Les acompañamos en el desarrollo de pliegos o en incluso en el desarrollo de... en cómo nos preguntan en determinadas cosas de cómo haríamos nosotros de distintos países. Estamos trabajando en Perú, por ejemplo, y bueno, la verdad es que, como digo yo, aprendiendo siempre de ellos muchísimo. Muchísimo, porque entre otras cosas, fíjate, y te cuento esto así en... donde se demostró la fortaleza de estas asociaciones fue cuando llegó el COVID. Cuando llegó el COVID decidimos todos los metros de España y todos los metros a nivel internacional juntarnos para ir compartiendo cuáles eran las mejores prácticas en las tomas de decisiones de determinadas cosas. Hubo un momento en el que aquí nadie sabía, en los primeros meses nadie sabía, nadie... no sabíamos ni con qué limpiar, ni con qué porcentajes, ni sin poner mascarilla, no ponerlas... nadie... no sabíamos nada. Y lo que hicimos fue, de manera colegiada, formamos un grupo de metros, todos los metros de España, por ejemplo, íbamos volcando las experiencias que íbamos decidiendo, ¿no? Incluso firmamos todos los metros una carta solicitando, pues, el que fuera, recomendando, que hiciera la recomendación de utilizar la mascarilla en el transporte público en esos primeros meses, pues, que tuvimos de pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el poder que tienen estas asociaciones. Cuando de repente todos los metros nos juntamos a hablar de los mismos problemas y a tomar decisiones de manera colegiada. A mí fue donde realmente descubrí la fortaleza que tiene trabajar en estos países y con estos países. Aprendimos mucho de los metros asiáticos, aprendimos mucho de los metros de Europa y tuvimos la suerte de trabajar también con los metros de Latinoamérica, trasladándole todo el conocimiento que nosotros habíamos adquirido o cómo habíamos gestionado determinadas cosas durante la pandemia. O sea, que a mí sí que me parece que es súper rico el trabajar en estas organizaciones. Yo siento que si yo fuera el representante de una gran ciudad que nos planteáramos planificar y ejecutar un metro con toda la complejidad que ello conlleva, para mi diligencia, pues, yo vendría al metro de Madrid a preguntar. Decir, oye, ¿me podéis contar? ¿Podéis abrir vuestras puertas y contarme las cosas de verdad? Y tú sientes que entre los metros, como instituciones, ¿hay esa transparencia o hay un celo? Decir, no, no, esto me ha ido muy bien a mí, pero es un know-how mío y, o sea, no es como empresas privadas, Apple y Samsung, ¿no? O realmente tú sientes que hay una transparencia o incluso que debía haber más todavía, más preguntas, más intercambio de experiencias, más curiosidad todavía. Pues mira, yo te digo, la verdad es que nosotros trabajamos con toda la transparencia del mundo, ¿eh? Con toda, antes te comentaba, hace dos semanas en Barcelona se celebró el Summit de la UITP, que además firmamos un acuerdo de colaboración, Alamis con UITP, de manera que hacíamos coincidir dos de los eventos más importantes que hay en las dos asociaciones, por una parte el Summit y por otra parte los comités técnicos de Alamis. El objetivo era fundamentalmente buscar una reunión de todos los profesionales casi a nivel planetario, en los que pudiéramos compartir experiencias, hablar de los problemas, hablar de nuestros retos, hablar de cómo vamos a evolucionar en nuestros sectores, hablamos del sector de la movilidad, ¿no? Fue increíble, os puedo decir que allí estuvimos más de 2.000 personas y Metro de Madrid recibió delegaciones de todo el mundo, en el cual contamos nuestra estrategia de digitalización, cuáles son nuestros proyectos de futuro, pero sobre todo lo que hicimos es ponernos a disposición de todos ellos en, oye, todo el conocimiento nuestro, nosotros estamos abiertos a trabajar con vosotros, asesoraros, acompañaros, sea cual sea el estado en el que os encontréis de arte, pero es que por la misma regla de tres tenemos a los metros asiáticos que lo que hicimos fue absorber todo lo que pudimos de ellos, ¿no? Un poco viendo hacia dónde hay que evolucionar, cuáles son las mejores prácticas. El secreto y la riqueza de estas asociaciones es que si tú tienes ganas de aportar y sobre todo escuchar el valor que recibes y el avance que recibes es tremendo, entonces yo tengo la suerte de que Metro trabaja por una parte la Unión Internacional de Transporte Público y aparte trabaja en Alamis, con lo cual bueno pues casi tenemos la posibilidad de trabajar a nivel mundial con todo lo que es el sector y claro al final pues la riqueza que tienes como empresa del conocimiento, de cómo vamos intercambiando pues estas prácticas, el ayudar, en recibir, pues yo creo que es bueno, es increíble. Silvia, antes de, justo antes de esta entrevista me ha apuntado, espero no te incomode, que cuando eras pequeña a ti te llamaban cacharritos, puede ser. A mí me gustaría que nos contaras qué querías ser de mayor. Mira la ingeniería, a mí siempre me han encantado las matemáticas, la física, la química, todo, o sea yo he sido una niña de matemáticas, de números. No me gustaban las muñecas, nada, tengo que decir, tampoco me gustaban los balones, pero no me gustaban las muñecas y a mí lo que me gustaba era andar desmontando aparatejos todo el día, o sea, por eso mi padre decía, está todo el día con los cacharros, o sea, todo el día, o sea, si había algo que siempre yo desmontaba, cogía mi destornillador y me ponía a trastear en los equipos o en lo que hubiese, ¿no? Eso es lo que siempre me ha llamado, me llamaba mucho también la medicina, la parte sanitaria, me llamaba mucho la atención y bueno, pues decidí estudiar ingeniería pues porque, pues ya está, porque decidí estudiar una ingeniería, aunque siempre me quedé con la cosita de estudiar medicina, siempre yo decía, cuando acabe de estudiar ingeniería me puedo estudiar medicina, una locura, luego no lo hice, menos mal, pues si no, en caso me hubieran matado, pero, pero bueno, también es verdad que hay mucho ingeniero en el sector sanitario, mucho, muchísimo, con lo cual también es una muestra de cómo los ingenieros llegamos a tocar todas las ramas y todos los sectores sabidos y por haber. Nunca pensé, nunca lo piensas de niña, ¿no? Yo siempre, bueno, me han gustado mucho las matemáticas, me ha gustado, he sido una niña muy inquieta, me gusta aprender mucho, tengo muchísima curiosidad y yo creo que ese es uno de los secretos que tenemos que intentar meter a la gente joven, la curiosidad, nunca deben de tener, o sea, es que el ser curioso te hace que avances en la vida, da igual, sea lo que sea, pero cuando tú tienes curiosidad y sobre todo sabes lo que es el esfuerzo, eso también es importante, el que transmitamos a la gente joven, ¿no?, que la vida es importante esforzarse y es importante trabajar, o sea, las cosas no te las dan ni te las regalan y es importante la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo creo que quizás esas son las dos cosas más importantes que, en mi opinión, habría que trasladar a la gente joven, ¿no? La cultura del esfuerzo y sobre todo la cultura de la curiosidad. Cuando tú tienes curiosidad aprendes lo que sea y te mueves para aprender lo que sea, ¿no? Y eso yo creo un poquito lo que me ha marcado, ¿no? Que yo he sido siempre súper curiosa y siempre me he preguntado, ¿por qué las cosas son así? Pues voy a averiguarlo. ¿O por qué esto funciona así? Pues voy a averiguarlo. Silvia, te agradecemos muchísimo haber compartido todas estas experiencias con nosotros y de verdad que te agradezco mucho que lo que aportas y lo que sé que vas a seguir aportando a todo el sector de la ingeniería, a todos nosotros y el ejemplo que nos das, de verdad, enhorabuena. Gracias a vosotros, diré que de verdad que es un lujo que me dejéis hablar de mis pasiones, que es un lujazo. Además, si podemos hacer algo, aunque sea poner un pequeñito grano de arena para que la gente joven diga, oye, pues mira, a lo mejor, oye, pues qué chulo, ¿no? Qué chulo que me ponga yo a estudiar esta carrera. Pues mira, algo estamos haciendo por el futuro del mundo, así que, bueno, les necesitamos. Es el futuro, o sea que hace falta que vayamos generando esa curiosidad a la gente joven para que sea nuestro reemplazo y para que sigamos evolucionando. Así que gracias a vosotros, de verdad, un lujazo.